qué tal amigos cómo están les vamos a presentar este nuevo subwoofer de 8 pulgadas el cual es de la línea big power que viene a complementarlo ya que ya tenemos el buffer de 15 de 10 de 12 y ahora este de 8 pulgadas en el cual vamos a hablar rápidamente para que ustedes lo conozcan por como pueden observar este es un gran subwoofer de 8 pulgadas solamente vean el tamaño que tiene el imán que son 200 onzas aproximadamente y vamos a hablar rápidamente de sus características especiales tenemos doble centrador tenemos dos en los dos dadores en la parte superior tenemos la que es la trencilla cocida vamos a verlo por la parte frontal vean la suspensión que es muy 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 alta lo que quiere decir que tenemos una excursión bastante brutal con este subwoofer vemos su cubre polvo en limitación fibra de carbono lo cual le da una vista muy especial y por la parte de atrás vamos a ver que tenemos ventilación en lo que es para la bobina y así enfriarla también en nuestra canasta de aluminio vamos a ver que tenemos ventilación para poder enfriar la bobina que también es black coil de 2.5 pulgadas y este subwoofer maneja una potencia de 1000 watts rms con lo cual le vamos a recomendar siempre usar un amplificador de mínimo 1000 watts o 1500 watts rms para alimentar solamente una pieza ya que si van a ser dos bueno duplicamos la potencia amigos entonces este es el nuevo modelo que es el es w 8 bp de leven audio espero que les guste y ya tenemos disponible para todos ustedes en todo méxico con nuestros distribuidores también en el vídeo vamos a dejar los teléfonos para el soporte técnico para darle la teoría en nuestros productos realizar las cajas ver productos específicos bueno con mucho gusto los vamos a poder ayudar en nuestra marca leven audio